Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte, no es fácil hacer para haber perdido Por más que suplique no me abandones, dijiste no soy yo, es en el cielo Entonces entendí que aunque te amara, tenía que elegir otro con él ¿De qué me sirve la vida si no navego contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si el dolor me dijo que muere? ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Voy detrás de tu ternura pero no me queda dudar que me dejas sin tus besos Escucha bien amor lo que te digo Pues creo habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones, dijiste no soy yo, es en el estilo Entonces entendí que aunque te amara, tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si el dolor me dijo que muere? ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Voy detrás de tu ternura pero no me queda duda Que me dejas sin tus besos Que me sirve la esperanza si el dolor me dijo que muere? ¿De qué me sirve la esperanza si el dolor me dijo que muere? ¿de qué me sirve la esperanza si el dolor me dijo? Gracias.